¡Gracias! 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 ¡No, no le da mucho agua! ¡Aló, aló! ¡El agua, el agua! ¡No! ¡No echen las caras al agua! ¿Quién tiene malo? ¡No, no! ¡No! ¡No echen malo! ¡Echole malo! ¡No, no echenle malo! ¡Abre la boca! Respira por la boca, primero. Abre la boca. Nosotros lo vamos a hacer. Lo van a ahogar, lo van a ahogar. Enjuaga la boca y bota el agua. Vomita, vomita, dale, con calma, con calma. Dale, marico, sin miedo, sin miedo. No pasa nada, hermano. No pasa nada. Hay que tomar el pecho, pero es el dolor de ahorita, se va a pasar. Se va a pasar. Acuéstalo de lado, acuéstalo de lado. Acuéstalo de lado. No. ¿Para que te hayan para llamar a alguien? ¿Quieres que alguien tenga un callo? No, no. Me cayó. Me cayó bien el pecho. Me cayó bien el pecho.